¿Quién va a ser el próximo diamante que esté parada aquí, por tanto su testimonio? ¿Quién? ¿Y quién va a ser el próximo diamante, Corona? Y futuros empajadores... ¡Corona! Juan Rosario, mi testimonio es de verdad, querido público, público y general, toda la ciudad incontrastable, ya se viene, ya está aquí nuestro invitado desde España. Llegó el momento que todos estábamos esperando campeones y campeonas. ¡Ya! Ahora sí, van a ganar esa cabecita, ese cerebro de conocimiento. ¿Ok? Para correr en el óxulo, vamos a sustrir nuestro derecho a Dios. Ahora sí. Claro que sí, Rosario. Y para todos los campeones, yo les pido que si ese vaso está lleno, pues vacéenlo. Porque tienen que llenar el día de hoy, ese vaso, con este evento internacional. Todos, vamos a ponernos de pie, Rosario. Todos, vamos a ponernos de pie. Porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos energía. Así es que, vamos a centrar este local. Tenemos que explosionar este local. ¿Ok? Claro que sí, Rosario. Pero para esto, quiero ver dónde está el equipo Cordyce. ¡Cococci! ¡Cocci! ¡Livítenme a ver arriba! ¡Cordyce! ¡Cocci, arriba! ¡Cocci, arriba! Y los potenci, pindan la peña arriba! ¡Cocci, arriba! ¡Cocci, Rosario! Y con esa misma energía, hay que recibir a nuestro invitado de España para que les comporte toda la situación a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros les presentamos, quiero que ustedes empiecen a gritar, empiezan, no sé a qué hacer, pero no toquen hacia el costado, campeones. No sé si arrojan, se jala del cabello, no sé qué hacen, pero hay que decidir a nuestro invitado desde España. ¡Llenes! 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 ¡Buenos días! Vamos entre todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Esto es verdaderamente encantado, sorprendido, maravillado, motivado, espero no explotar como una bomba. Sentaros, por favor, sentaros. La verdad es que os voy a decir que sois ejemplo. Vosotros, para nosotros. Los europeos no somos mejores, tampoco somos peores, somos diferentes. Pensamos de otras formas diferentes, pero trabajamos de forma muy parecida. Somos más fríos, más calculadores, pues todos son más calientes, más emotivos. Por eso me casé con una mujer latina, no lo sabéis. Mi esposa es colombiana, es una negrita preciosa. Es decir, enfocarte en el negocio es lo más importante. Hemos tenido un periodo en el cual, por bueno, hemos estado un poquito adaptándonos, porque nunca paramos. Nos adaptamos como el agua. Somos dúctiles. No somos rígidos, somos inexibles. No importa lo que suceda en el mundo. No importa la crisis que venga. No importa el coronavirus o el mono que venga o el perro que venga. No importa. Nosotros estamos inhumicados. No estamos dos veces en el joven, casi nada entero. Pero es muy importante tomar los productos a conciencia. Luego al final os voy a hacer una pequeña demostración, tomándome una serie de productos como suelo tomarlos yo habitualmente. Bien. Vamos a empezar la diapositiva porque a veces hablo mucho y me puedo ir por otros caminos. Bien. El cerebro podemos llenarlo con basura o podemos llenarlo con información positiva e información que nos pueda hacer crecer. Tenemos que estar continuamente creciendo para ser mejores. No mejor que el prójimo, sino tú cada día tienes que intentar ser un 1% mejor. Todos ustedes son peores que hace un año, que hace dos, pero son peores que mañana. Porque hoy de aquí van a salir reforzados y van a salir más enfocados y van a aprender cosas. Pues yo voy a contarles a ustedes muchas cosas que nunca he contado en ninguno de mis vídeos. Porque claro, ya que vengo aquí no me voy a olvidar con lo mismo de siempre. Muchos de ustedes han visto mis vídeos. Entonces, muy importante, decide con qué vas a llenar tu cerebro. ¿Sí? Bien. El tiempo nunca para. El tiempo es el mismo para todos. Si lo pierdes, no lo puedes comprar, no lo puedes recuperar. Y tiene una frase que me gustó mucho. No hay tiempo que perder. En el que cuando empecé en DXN, en los tres primeros años me dicen, ah, afilió a ocho personas y me olvidé. Estaba en un crash. Estaba en pirámides, sin darme cuenta. No voy a hablar de todo eso. Os explicaré cómo podéis hacer para que no os engañen y no os llenen de basura en el cerebro. Tres años perdidos. Fijaros, afilió a ocho personas y me olvidé. Cuando me cerraron las pirámides, que yo no sabía que eran pirámides, repito, miro la red y había 200 personas. ¿Qué pasa aquí? Esto crece solo. Es que el producto es tan bueno que trabaja solo. Solo tienes que hablar de él y empieza a dar soluciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un producto que salva vidas, ¿sabéis lo poderoso que es? Saber que tú, que usted, puede salvar vidas. Yo tengo personas que les daban tres meses de vida y llevan cuatro años viviendo más y seguirán viviendo porque me hicieron caso. ¿Os pasará que a veces no os hacen caso? Es indecisión. No tenéis que sufrir por eso. Yo a veces yo sufría. Tengo amigos que se me han muerto por no hacerme caso. ¿Qué buena? Te acostumbras a eso también. Es importante no perder el tiempo. Bien, yo quería buscar un ejemplo que podía identificarse con Perú. Entonces, estoy buscando un deportista o alguien que haya tenido éxito aquí en el Perú y fuera peruano. Estoy mirando en internet y encontré a este señor, que es un deportista elite paraolímpico, que es exmilitar, y en una de sus campañas resulta que explotó una bomba y le cortó una pierna y le destrozó la otra. Fijaros qué dificultades pudo tener esta persona. Todos ustedes tienen dos piernas, ¿verdad? ¿Y alguien que no tenga, le falta una pierna? No, ¿verdad? Qué afortunados somos. Tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos cerebro. Este señor se enfocó en buscar el éxito y se hizo paraolímpico. Sin embargo, vemos que la otra persona pide ayuda. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que están todo el día pidiendo ayuda y no hacen nada para aprender, para formarse, llegar, llenar el cerebro de sabiduría. ¿Cómo os gustaría estar? Los que no estén, como muchos ya estáis, ya estáis teniendo éxito. ¿O como el de la derecha? ¿O queréis acabar así? La vida es así. De la noche a la mañana, si no tienes una herramienta que te lleve y te mantiene en el camino del éxito, pues te XM te mantiene en el camino del éxito. Y vas creciendo. Yo tengo una red ahora mismo en 70 países, sin el número de fútbol ni que ver. Es decir, facturo más en un supermercado gigante con 100 empleados, con furgonetas, con camionetas, con un montón de local. Sin nada estoy facturando más todos los meses. Y muchos líderes de aquí lo mismo. Éxito o fracaso. Todos decidimos. ¿Qué? Va a ser de nuestra vida. No importa lo que te suceda. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Claro. Que quede claro. Bien. Aquí está este señor, paraolímpico, sin un pie, para que veáis. Cuando el camino se hace duro, los duros continúan. El COVID fue un camino duro. Pero ha hecho que todos tengamos más conocimiento de redes sociales, que hablaremos un poco, más conocimiento de trabajar online. Yo trabajo mucho online, pero en situación presencial. Por ahí me gusta mucho ver en los ojos a las personas. Me gusta mucho hablar con las personas. Me gusta mucho hablar con las personas de su vida, porque si me hablan de su vida, yo sé que le puedo dar soluciones a cualquier problema de su vida. Podemos dar soluciones, señores. Esto es muy importante. Bien. Se llama Carlos Felipe Córdoba. ¿Alguien ha oído hablar de él? Pues miradlo, porque es una persona muy importante que sirve de inspiración. Voy a ver. Bien. Supongo que a Cristiano Ronaldo ya le conoceréis, ¿no? Porque a Cristiano Ronaldo le conoce a todo el mundo. Fijaros. Conoce tus prioridades. Si tú no conoces tus prioridades, no vas a tener motivos para poder decidir qué meter en tu cerebro y en qué enfocarte. Los que tienen hijos, normalmente ya lo saben. Los que no tienen hijos, tienen otras prioridades. Una de mis prioridades, por ejemplo, que con mis hijos, también era viajar. A mí me encanta viajar. He viajado mucho en toda mi vida. Con mi que es en el gratis. ¿Quién quiere viajar gratis? ¿Todos queréis viajar gratis? Pues podéis viajar gratis por el mundo. Es posible, es que hable. Si yo puedo, vosotros también podéis. Que sois mejores. Yo lo que pasa es que he trabajado más tiempo. He trabajado más que los que no hayan llegado como yo. Pero hay muchos de ustedes que ya han llegado. Todos podemos. Bien. Trabaja duro. Tengo una buena noticia. Y una mala noticia. Vas a tener que trabajar toda tu vida duro. Hagas de XN o no hagas de XN. Y vas a tener que trabajar mucho más duro si no haces de XN que si haces de XN. Pues si haces de XN trabajas como un corto periodo de tiempo. Y luego os digo que de verdad es maravilloso la sensación de que todos los meses viene un montón de plata. Porque tú has creado algo que genera riqueza todos los meses. Los negocios que no generan riqueza no son negocios. Son mentiras. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con eso. Tenemos un producto que genera soluciones. Por eso generamos riqueza. Hacemos un trabajo. Hacemos un bien social. De XN hace un bien social. No es casualidad que las empresas... Esta empresa ha crecido más en países de renta baja. Y eso es muy importante. Porque de esa manera hay más personas que necesitan que pueden tener éxito. Bien. Juego para el equipo. Yo al principio os puedo decir que era un poquito... Vamos a llamarme egoísta. No, yo lo que hago para mí. Yo funcionaba así. Sin embargo, cuando me asocieron un XN. Empecé a hacer vídeos para todo el mundo. Sobre todo porque me di cuenta que muchas empresas nos engañaban. A mí me engañan muchas veces. Odio que me engañen. Si a ti te engañan y no te das cuenta, engañas a otros. Y para cuando te has dado cuenta y explota la bola... No te explicaré varias bolas mías. Tienes problemas. Porque si has ganado, has ganado porque muchos han perdido. En XN nadie va a perder para que tú ganes. Todos van a ganar con los productos. Y si quieren hacer negocio, también van a ganar si no quieren hacer negocio. No quiere decir que todo el mundo haga negocio. Hay personas que no quieren hacer negocio. No pasa nada. A todos los queremos mucho. Pero van a tomar el producto y se van a beneficiar. Por eso, trabajar en equipo... Yo tengo relación con muchos líderes de México, Bolivia, Colombia, Perú. Y yo colaboro con ellos. Si necesitan un producto o necesitan una lista de precios, necesitan donde comprar, yo les ayudo. De esta manera se crea una sinergia. Es un crossline suave pero positivo. Y tiene mucho cuidado también con eso. Tampoco es pensante hacer el negocio a los demás. Porque es un negocio también. No podemos perder el tiempo. Pero sí hay duda. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Vale. Muy bien. Bien. La gente te juzgará por lo que haces. No por lo que dices. Os puedo decir que hay muchas personas que me decían... Yo en mes y medio me hago agente estrella. ¿Vale? Y encima la saco del estadio. ¿Para qué me dicen esa frase? Y uff. Este nada. Este no va a pegarle ni una patada al balón. Efectivamente. A ver, yo ya no le coge el teléfono. Bueno, peor para él. Que me importa. Es decir, él ya ha sido juzgado por no hacer. Si tú haces, no importa que tengas resultados a corto plazo. No tienes que pensar en el corto plazismo. Si el largo plazismo por los resultados no son de un día para otro. Si tú vas trabajando como las hormiguitas, poco a poco vas creándole, poco a poco vas generando resultados. Voy a contar una anécdota de una chica que cuando le explique que el elencio no va a encantar. Es una chica, me emociono porque es muy importante que seáis personas con el poder de poder ver lo que otros no hay. El poder de ver quién es un líder y no lo sabe. El poder de ver que hay personas que tienen dones y no lo saben. Porque la sociedad nos educa a no darnos cuenta. Todos tenemos dones. Dios a todos nos ha dado dones y habilidades. Pero a veces no somos conscientes. Porque estamos viendo una serie en Netflix de 450.000 capítulos que parece que nunca se acaba y estás ahí pegado. En vez de estar dándole amor a tu mente y ser capaz de valorarte. Entonces yo conozco a una chica que es un 21 nivel por brazo de mí. Ella es africana, vive en Alemania. Se llama Teresa. De emociones porque es impresionante lo que voy a decir. Sabe inglés, alemán, francés, español, italiano. Tiene 5 idiomas más su idioma materno que es el fan. Con 20 años de África vino a Madrid. Estuvo cuidando a personas mayores. Lo que en España llaman limpiando culos. Que eso no le gusta a nadie. Pero es lo único que puede hacer. Fijaros. Y luego estuvo estudiando contabilidad, administración y gestión de empresas. Y encontró trabajo en Alemania. Se fue a Alemania, se causó un alemán. A mí cuando me amaron de ello dije yo. Esta tía es un crack. Esta mujer es una líder. Una líder es aquella persona que toma decisiones para avanzar en la vida. No había hecho multinivel en la vida. Nací yo, hablé con ella. Me fui a Berlín. Me cogí un avión y empiezo mucho dinero en mi negocio en viajes. Algunos no me han servido para nada. Pero otros me he encontrado gente buena. Porque esto es así. El mundo es como una mina de oro en la que hay mucho carbón. Y hay que buscar artípetas de diamantes. Aquí hay un montón de diamantes. Y en esos diamantes ha habido alguien que ha estado descargando. Hay alguien que ha estado diciéndole tú puedes. Hasta que se ha dado cuenta. Bueno, esta chica, después de hablar conmigo se emocionó, pero la despistaron. Con un multinivel de monedas digitales. Y a veces, uy. Ya se la ha comido el enemigo. Chucky ha venido. Cuando perdía 6.000 o 8.000 euros. Mira, no voy a ver este. Este no. Si ya te diría. Pero bueno. No es un reproche. Me dice yo. Reflexiona. Aprende. Ahora esta posición es una red preciosa. Yo sabía que esa chica podía. Es decir. Tienes que ser capaz de ver en los demás lo que ellos no ven. Todos lo vemos. Todos somos capaces de ver cuando alguien realmente tiene madera de vida. Hombre. ¿Y cuánto vale el RG de 30? Y a la semana siguiente te voy. Porque te oyes. ¿Cuánto vale el RG de 30? Todas las semanas te preguntan los niños. Y yo estoy. ¿Es tonto que no siquiera miran el histórico del WhatsApp para ver el mensaje que le mandé la semana pasada? El mensaje no quiere. No se esfuerza. No tiene madera. Debe ser madera. No garras de doble. Puedes de espina. Y el gino está podrido. No me sirve. Yo no pierdo el tiempo de esa gente. Pero bueno. Algunos se espaluran, ¿eh? Bien. Continuamos. A ver si voy para texto o para adelante. Bien. Tenéis que preguntar antes si os he visto el testimonio del doctor. Cualquier de conocerte personalmente. ¿Creéis que hay alguien en la face de la tierra que no quiera vivir con más salud? Porque está portado de enfermos, ¿eh? Vamos. La gente sana es muy poca. Bueno, yo he tenido mucha suerte toda mi vida, pero nunca he estado enfermo. Pero, en mi cuidado. Hay mucha gente enferma. Cuando hay problemas, es que hay enfermedades que no duelen. El diabético no duele. Como no duele, no importa. Pero cuando le duele, ya es tarde. Es decir, encontrar personas que tienen más saludos relativamente fáciles. Personas que quieren tener tiempo para estar con sus hijos. Pero si vivimos en una sociedad que no hay manera de tener tiempo, bueno, estando los que llegamos a un tiempo en que aquí sí no hemos alcanzado los rangos. Yo me levanto a la mañana normalmente cuando mi cuerpo me dice, levántate, que ya está bien. Y yo me levanto. Voy al baño. Me tomo mi super mega dosis para mantener mi salud y envejecer despacio. Y yo, y poder atender a mi esposa, que es mucho más joven que yo. Cosa que nunca pensé que me pasaría. Y en mi manera, hay que darle, cuidado, hay que darle duro. Si no, si no, es que hay la producción, la salud, el matrimonio, hay que cuidarlo. Si no, el matrimonio y las mujeres también les gusta el amorcito, ¿verdad? Hay que estar en forma, chicos. No vamos a dejar a las mujeres con ganas. Bien. Viajar con tus hijos. Yo creo que desde aquí sé que he podido estar, ahora me voy a Malasia con mi hija. He hecho varios carceros con ellos. Como en Roma, en Italia. Si no llegaste por mí, no tienen pasaporte todavía. Pero bueno, han viajado ya. Han volado en avión por primera vez conmigo. Para un padre, eso es espectacular. Que mis hijos viajen conmigo en avión internacional y encima gratis. Vamos, eso es una pasada. De verdad que yo estoy encantado. Bien. Tiempo y dinero. Quizás es una frase muy utilizada, pero es verdad. Es verdad. Afortunadamente es verdad. Podemos tener tiempo y dinero. Pero de lo menos digo que lo más grandioso de PSN es, eso está muy bien, eso es bueno, ¿no? Salvarme, yo estoy enamorado. Y problemas, niños con problemas. Me solucionaba muchos problemas de niños con problemas de autismo y tal. Y eso, de verdad, es una... te llena el corazón. A mí me hace muy feliz. Y si algo me hace muy feliz, pues lo sigo haciendo. Lo sigo bien a Plata, que también está muy bien, ¿no? En fin. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Vale. Me voy calladitos. En. A ver. Y es que voy de dos en dos. No, es que tengo que mirar allí. En. En esta diapositiva veis una persona que no tiene brazos y otra persona que tiene brazos. Pero el que no tiene brazos, seguro que tiene dones y habilidades. Es lo que decía antes. Yo, por ejemplo, puedo ser muy bueno en algo y puedo ser... Yo soy, por ejemplo, mis defectos. Soy extremadamente desorganizado. Ay, por favor, está bien. Sin embargo, soy muy creativo. Tengo capacidad de improvisación. Tengo ciertos dones. Trabaja con dones. Y trabaja con personas que tengan otros dones. Por eso es tan importante trabajar en un equipo. Hay que... La unión hace la fuerza. Hay varias personas en bicicleta, pero todos van pedaleando por el mismo camino. El camino que marca el líder, que es aquella persona que tiene más conocimiento, que es, obviamente, el que lleva los mandos de una bicicleta. Por eso es tan importante trabajar en equipo. Por eso es tan importante y por eso yo he estado relacionándome con líderes de México, Colombia, Perú, Bolivia. Todos conocéis a Tomás, ¿verdad? Yo cuando le vi en un TSI, me dijeron, ¿es un niño? ¿Qué niño? Por Dios. Yo fui a hablar con él. Yo me emociono cuando veo personas con éxito. A mí me encanta rodearme de personas que sí tienen más éxito. Hoy he conocido a Estrella. ¡Qué mujer! Es encantadora. Mujer valor, vamos. Tremenda. Lo que ha hecho en la vida. Hay que rodearse de personas como ella y de otros líderes que no puedo mencionar porque no conozco a que están aquí. Rodearnos de esas personas que te dan amor, te dan fuerzas, te dan conocimiento. Uniros al equipo que te va a hacer que tu cerebro se llene de bendición y no maldición. Porque está ahí todo. Está en vuestra decisión. Bueno, vamos a hablar un poquito del tiempo en las redes sociales. En estos últimos dos años ha habido un boom con las redes sociales. Antes todos teníamos Facebook y otras redes sociales. Por ejemplo, TikTok. Vamos, en Perú hay verdaderos expertos en TikTok. Yo he hecho varios vídeos en TikTok que me veo en el reino y no he seguido. Bueno, en YouTube ya hice algo y ya estoy contento. Porque luego hay varias fases en las redes sociales. Podemos usar las redes sociales para buscar unos prospectos, para informar, para formar. En mi canal o en cualquier TikTok hay vídeos de formación, de testimonios que te animan a la acción para llamar a esa persona y afiliarte. Y también hay redes sociales para perder el tiempo y hacer un tonto. En TikTok, en TikTok, si quieres tonterías, está lleno, ¿eh? 99% tonterías. Y en YouTube no sabe lo mismo, ¿eh? Hay gente que ha ganado mucha plata haciendo tonterías. Díganos cuánta gente le encantan las tonterías. ¿A quién le gustan las tonterías? Al tonto. Aquí no somos tontos. Son los listos. Por eso me gusta la información positiva. Y se utilizan las redes sociales para aprender, para enseñar y para buscar nuevos prospectos. Todas las redes son buenas. Según encuentres fácil y especialices. Y si no sabes manejarlas, analiza, observa. Yo, por ejemplo, estuve analizando en la red de Niega Rohe, que no está aquí, ¿verdad? Me da vergüenza, señor. Yo tenía más suscriptores que líderes que hizo. Me adelantó como un rayo. Sorprendido. Es muy profesional. Es un experto. Es mucho mejor que yo. Tiene muchos vídeos de testimonios. No importa, oye, no soy muy bueno. Todos son muy buenos en nuestro nivel. Yo ya me he sacado el rendimiento a mi canal de YouTube. Porque en la primera fase asimilía a mucha gente. En la segunda fase, les formé a ellos y a muchas otras personas. Y en la tercera fase, pues ya estoy dedicando a trabajar mi red. Ahora trabajo en mi red, en zonas estratégicas. Por ejemplo, esta chica que os he dicho, Teresa, está debajo de unos diamantes. Yo le quiero ayudar a que él suba del rango. Y estoy viendo a una persona que puede hacer crecer la red en densidad. Una red que sea tensa, en extensión y en profundidad. Las redes débiles no son buenas. Son débiles. Sino que son una red fuerte, sana, en crecimiento continuo. Bien. ¿Está claro esto? Sí. Ok. A ver. Bien. Fijaros cómo era yo antes. Era tonto. Porque no sabía más que hacer tonterías metiéndome en todo tipo de redes de estupideces. Y aunque gané dinero, no eran las redes adecuadas. Porque luego en la segunda parte lo explicaré. Estuve buscando palabras típicas de aquí y de solso y ojo de solso. Pues también era solso. Sí. Pero bueno, no importa. No importa que sea solso hoy. Mañana tienes que dejar de serlo. Hoy tienes que dejar de serlo. Si es la primera vez que has venido a este tipo de reuniones y nos estás escuchando, es porque eras solso. Y podéis dejar de serlo. Cojudo. Ojo, esta palabra me ha hecho mucha gracia. O sea, parece una española que es una grosería. Cojudo. Pues es lo mismo. Signe, mato. Dejas de ser eso. Dejas el pasado. No importa lo que hiciste ayer. No importa lo que te hiciste ayer. No importa lo que te hiciste ayer. No vale, va, 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 va. Bueno, ahora soy más astuto. ¿Vais a ver por qué soy más astuto? Pendejo, feliz. No os pueden imaginar, vamos. Ahora cuando vuelvo a España, me vuelvo a ir a Malasia, vamos. Que el día de la vida lo voy a tener contigo, no voy a dormir. ¿Qué me importa? Estoy súper feliz dando vueltas por el mundo. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Es maravilloso! ¡Aquí es todo esto! ¡Aquí es todo esto! ¡Aquí es todo esto! La animamos, ¿no? Eso me encantó. Esa palabra es preciosa. Bien. Aquí tenéis una situación que es muy común. Fijaros. No hay mayor curiéndad y cobardía que ofrecer amor a alguien para no abandonarlo. Yo fui abandonado, como un perro en una noche de invierno con tormenta. Mi sponsor me abandonó y desapareció. El sponsor de mi sponsor también. Me afilió un X en mi mergamo, me mandó diez pedazos y desapareció. ¿Qué voy a hacer con el mayor? ¡Ah, no tengo esposo! ¡No tengo esposo! ¡No estoy sola y abandonada! ¡No importa un pepino! Hoy en día en Google tenemos todo lo necesario para ser cada vez más inteligentes y aprender lo que haga falta. Yo hace quince años no sabía encender un ordenador. Yo no sabía dónde estaba el botón de encender. No importa. Aprende eso. Tienes que pensar que lo que otra persona puede hacer tú también. Siempre. No importa lo que sea. Tardarás más, tardarás menos. No importa. Hoy en día se ha editado vídeos, se ha manejado redes sociales y muchas otras cosas que no podréis saber. No importa. De verdad, de verdad. A veces es mi pobre. Porque si tienes un sponsor y es un poco pendejo, te va a hacer perder el tiempo. Y te va a enseñar malas costumbres. Pero bueno. Pero si tienes un buen sponsor, aprovechalo. Bien, aquí vais a ver un pequeño ejemplo de lo que yo he aprendido en los últimos, más bien sobre todo siete o ocho años que estoy en DxS. El lenguaje temporal. A ver, tenemos que ser aspectos en comunicar. ¿Qué trabajamos con personas? Si trabajamos con personas, tienes que aprender a comunicarte con las personas lo mejor posible. Cuanto mejor te comuniques, mejor te entenderán. Porque el idioma, por ejemplo, de una mujer es totalmente diferente al idioma de un hombre. Pero totalmente. Yo cuando me relaciono con mujeres, soy de otra manera. Cuando me relaciono con hombres, soy de otra manera. Sobre todo con las mujeres, hay que tener mucho cuidado. Porque hay muchos, ahora no tanto, pero hay muchos hombres que lo primero que piensan cuando ven a una mujer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? Todos los hombres nos lo ven, ¿no? La mujer está bien. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ser muy profundo. Yo primero le digo, oye, mira, mi esposa es una niña que está muy enamorada. ¿Y tú qué te dedicas? Ya sabes que no vas a lo que va todo el mundo. Y puedes hacer una amistad y empiezas a saber cómo comunicarte con ellas. Bien, el lenguaje corporal te enseña a ver lo que otros piensan de ti sin que te digan nada. Cómo se mueve, cómo puedes hacer que el piense como tú. Si es algo positivo según cómo tú te muevas, cómo mueves las cejas, las manos, los pies. Es apasionante. Leeros un par de libros, es un par de libros. ¿Cómo es suficiente también? Bien, hablar en público. Vamos, yo la tuya vez que salí me temblaban las piernas y sudaba. Ahora, vamos, que hay que coger un micro se te queda pegado en la mano. No os podéis ni imaginar lo bonito que es. A veces me tiene este foco martinizado. Pero si no fuera este foco y yo subía todo, sería mejor. Pues sé quién está aburrido, sé quién está disfrutando, sé quién está de acuerdo con lo que yo digo, así tengo la cabeza. Es decir, el lenguaje corporal te va a ayudar a que tu vida sea más fácil. Si eres otro, cuando es la economía, si haces negocios para obtener éxito, es muy bueno el lenguaje corporal. Bien, ¿hay alguien de aquí que sabe lo que es la fisionomía? Que levanta la mano. ¿Nadie sabe lo que es la fisionomía? Que pego un grito, porque hay mucha gente y no veo manos. ¿Alguien sabe lo que es la fisionomía? Nadie. Nadie es una persona que sabe algo. Bueno, la fisionomía es un arte que empezaron a desarrollar los médicos griegos como Hipócrates y Galeno. Eran muy inteligentes. Es el arte de poder saber el carácter de una persona según sus fracciones faciales. Si tiene manos grandes, si tiene manos de conciaguda, si tiene unos ojos grandes, unos ojos pequeños, los cabios grandes, pequeños, yo tengo los cabios finos, soy un gruñón. Mi esposa me dice, gruñón, soy un suyo, sí. Pero eso no quiere decir que sea simple y gruñón. Es mi carácter. Ojos pequeños. Hoy voy a describir a mí. El día anteriormente escribía a una persona del público. Se reía. Soy frío. Calculador. Los pequeños ojos grandes son emocionales, emotivos. Necesitan amor. No le puedes tratar igual que a unos pequeños los pequeños. A que tiene los pequeños, que tratas con amor y te manda por ahí. Es muy bonito. Luego venís a un libro. Pero no hay que ponerse loco y hacerte un máster en fisionomía. No, 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 no. Hay que hacer un máster en XM. Un libro y todo va a tener emociones básicas y lo voy a experimentar. Bien. Luego también he estudiado de neurociencia en comunicación. Que esto ya es un poco de negro. Y no pongo corbata. Porque inconscientemente la comunicación mía es más efectiva, si no lo os cuento. Según yo, por ejemplo, hay varios expertos que no conoceréis sobre neurociencia. Un poquito. No hay que volverse loco. Cuidado. Repito. No vais a hacer un máster. Eso es. Unas emociones básicas. El máster está en la terapia. Que eso me ha comido a la gente. Bien. Luego también me ha gustado mucho la nutrición toda la vida. Hice un curso de granoterapia con el doctor Abril. También he estudiado mucho la forma de trabajar en la granoterapia en México. Que es diferente a la peruana. Y es diferente a la colombiana. Cada uno lo utiliza de una forma diferente. Parecida. No importa, ¿eh? No existe el usar mal la granoterapia. Eso no existe. Existen diferentes formas. Siempre vas a tener resultados. Solo existe una cosa. Que no tomen la cantidad necesaria. Y que busquen mirarlos. Que congan un RG, un G al día, que tiene un cáncer de tres meses terminal y quieren salvar su vida. Eso no. Porque no es suficiente. Me pasó un caso. Es para ponerse llorar. Me llamó una señora en Madrid. Ella creo que era boliviana. O algo así. Que su hijo estaba para morirse tres. Quedaba una semana de vida. Me mandó una foto que es para ponerte llorar. Y ella me dijo. Pero, pero, pero si usted me dice que conoce el Cronema. Sí, pero si tomamos. ¿Y cuánto tomaron? No, un solecito de café hace tres años. Es que, por el amor de Dios. Los milagros existen. Pero tan gordos no. Es que tiene sentido común. Si lo dice la ganoterapia negadosis. Pues ya está, negadosis. Negadosis no se sabe lo que hace en cuatro años, por favor. En fin. La vida es así. Bueno, he estudiado medicina ayuromédica. Me ha ayudado a entender los conceptos para poder tener que ser muy obsesivo de la conocimiento. No hace falta. No os volvéis como yo. Cuidado. Pero, un poquito de idea. Bien. Lo importante es la ganoterapia. Y luego hice nutrigenética y nutrigenómica. Hice varios cursos de diez horas. Que en la pandemia me aburría. Y me ayudó mucho a entender muchas cosas. Bien. Continuamos. Mira. Aquí tenéis varios libros. El de fisionomía es este. El primero por la derecha. Pues, luego veréis el vídeo de YouTube. Vamos. Que lo pedís por Amazon. Que cuesta muy poco dinero. Y os va a ayudar mucho. Aquí nos vemos una de las penerinas que dice que como cura, pero que ayuda con esto. Esto es peligroso. Tú tienes que tener el conocimiento. Pero legalmente no podemos decir que cura nada. Porque son alimentos. También el pepino cura. También la cebolla cura. No tanto como el manoderma, obviamente. Porque no hay ninguna sustancia, ningún alimento que tiene tanto poder como el manoderma. Aquí tenemos. Bueno, ahí estoy yo con los libros. Otro muy bueno de medicamentos que no leí. He salido con las fotos para ver que los tengo, ¿no? Porque al final, pues, como yo soy tan desconfió, pienso que trabajamos, no pensé nada más. Y dice, sobre eso creo que no los tiene. Los tengo. Me gustan los libros en papel. Me gustan los libros. Es como algo bueno, ¿no? Bien. Aquí hay más libros. No voy a enrollar con esto. Pero yo tengo como de 200 libros. Todos son de superlación. Los típicos de cómo hacer amigos. Esos libros son... Regla número uno, vamos. Del Carnegie, Napoleón, Gil. Todos sabéis que hablar de eso, ¿no? Eso te va a forjar una personalidad y un carácter. Y te vas a convertir en indestructible mentalmente. Tienes que ser un típico de esto, típico de esto. No puedes permitir que nadie muera basura en tu barata. Pues si te mete basura, tu vida va a ser una mierda. Y nadie tiene una típica de mierda, ¿verdad? No. Pues ahí tenéis la fórmula. Bien. Vamos a hablar de las redes sociales. Aquí hay una persona a la cual yo quiero muchísimo. Que es Maite. Maite Vacas. Yo vine en Madrid. Fijaros. Y hacen unos TikToks espectaculares. Intentan copiarla. Pero luego le he visto a ella, que es tan guapa y tan bonita. Y también le he visto a Verónica Valtarrama, que me conocéis todos. Tan guapa y tan bonita. Y yo me veo y digo, yo no. No, tengo mucha competencia. No puedo exponerles. Es decir, son muy acultivas, son muy guapas. Y luego hasta aquí sale también lo mismo. La mujer cañón, vamos. Coquiera se me llega la mujer cañón. No, 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 no. Aquí veis un uso adecuado, correcto, de redes sociales. Os voy a contar la historia del Maite porque es muy bonita. Yo fui a Madrid una vez al mes durante un año. Me puse una meta. Yo vivo aquí en dos kilómetros. Aquí no sé cómo le llamaría, 6 o como a 5 horas en carro. La primera vez que fui, hice un montón de panfletos. Los repartí por diferentes comercios alrededor del centro de la IMSN. Yo estaba contento. Tres días antes me preparo el evento. ¿Sabéis cuánta gente vino? Nadie. ¿Sí oye qué pasa aquí? La gente no quería ganar plata. Me volví a mi casa y no sé quién me volví. Hice una convocatoria por redes sociales con una estrategia. Voy a Madrid. ¿Sabéis cuánta gente vino? Nadie. Yo no importa, como yo soy más cerco que una mula, yo no voy a parar. La tercera vez vinieron dos personas, sino eran de mi red. No importa, yo estaba más feliz. Yo en medio de dos personas les pude dar la charla. Y vamos. Y así me sirve el entrenamiento, ¿no? La cuarta había ocho. La quinta había veinte. Eran dos de mi red que no hacían más bien consumir una caja de café cada seis meses. Pero bueno, no importa. No importa. Estaba viniendo la gente. Y yo, contento. No importa el resultado a corto plazo. Lo importante es que va creciendo y va funcionando. Y en el frente aparece Mike de Vacas, que había venido de espionaje. Estaba en el barbol. Y me ve y dice, oye, ¿tú me lo hiciste en vídeo? Y yo, ¿qué vídeo? No, es el que dice que el ganador, somos caros y malos. Ese soy yo, es que yo. Sí. Pues eso es la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Samira. Si yo te demuestro que es verdad, tú te afines a ver y sí. Y si hay mentira, me yo fico con el ganador. Vale. Le demostré y se afine en el diseño. No sé, no es el viaje 9 o 8, no me acuerdo. Adelantado a todos los diamantes de mi red en el tiempo que lleva. Es una crack. Es encantadora de más. Bueno, no voy a hablar de las demás, porque no las conozco personalmente un poquito a Mamero, que es una mamina cañón. Esto es un uso correcto de las redes sociales, señores. Analícenlos, vean cómo hacen los vídeos. Y pueden ser como yo soy. Maite está recibiendo casi 200 mensajes diarios. De nuevos aspectos. Tiene un trabajo tremendo, pero está seleccionado. Me he pasado como en YouTube. Yo en YouTube, cuando explotó, al principio no sabía que me escribían. La gente se enfadaba porque no le respondía. No tenía idea, vamos. Y luego empecé a afiliar a la gente. Y luego vino la siguiente fase. Trabajar con la gente. Y lo que os he dicho antes, ¿no? Las diferentes fases. Bien. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Vale. Qué importante, ¿eh? Si no me decís y yo os doy la explicación que haga falta. A ver. Bueno, acá está aquí. Yo la admiro. Es un ejemplo. En Perú es que, vamos, que sois los mejores en YouTube. Sin duda. Tenéis un verdadero maestro. Analizar social a nadie es una verdadera locura. Es un ejemplo. Pero a nivel mundial de habla hispana, obviamente. Porque el que no lo entiende, no lo entiende, ¿no? Ni en la rueda. Es uno de mis líderes. Que también motivan. Bueno, aquí tengo frases que son muy comunes. Quería hacer algo diferente. Porque para hacer lo mismo que siempre, yo voy a hacer algo diferente. Pero algo que añadí de las frases típicas, ¿no? Todos conocéis a Henry Ford y si no le conocéis es el que inventó a la marca fábrica. Ross tuvo mil dificultades. Y una de las frases suyas que le gusta a mí es que los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. ¿Qué me importa los que renuncian? ¿Qué me importa los que renuncian? ¿Es una decisión? Tienes que decirlo. Tienes que aceptarla. ¿Aceptarla? Si alguien quiere eliminar su cabeza basura, es su decisión. Si no quiere tener un chito, es su decisión. Si no quiere tener salud, tiempo, gastar con sus hijos, viajar gratis, es su decisión. ¿Ya está? Supongo que aquí no habrá nadie que quiera tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Si no es mejor que se vaya con los puertos a lo mismo. Porque ¿para qué hay que gastar aquí para hacer el tiempo? Si quiere basura, hay un montón de cosas. Hay mogollón de basura, mamá. Oye, como aquí ya la tiene, no te digo nada. Bien. Vamos a... Aquí, ¿no? Vaya tía que tengo con esto. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía sin hablar de los problemas que afrontarlos. Mirad, esto es una de las cosas que más odio yo. Ser líder, aparte de ser capaz de ver lo que no ven los demás, tienes que ser capaz. Nunca los problemas para abajo. Regla número uno de la venta directa. Y de cualquier empresa. ¿Vosotros creéis que hay una empresa, un jefe de una empresa tradicional, le dice sus problemas a sus empleados? Para desmotivarlos. Ya están ya suficientemente desmotivados. En Montigny, cuando yo veo que no es un grupo, son como 20 grupos de WhatsApp, veo a un diamante diciendo una queja. Le mando por teléfono. Le mando una bronca. ¿Por qué? Que se flipa. No puedes decir, problemas hay siempre. Tienes que solucionar los problemas. Tienes que ser un experto en solucionar problemas. No, es que se ha agotado el Morinche. ¿Cómo es posible que se les agote el Morinche? Me llamé por teléfono. A ver, tú sabes que están cerrando la Vendee V y las Mercedes porque no tienen chips, porque los chinos se han bloqueado por coronavirus. Pues si no hay Morinche, pues tomas lo que sea. Si hay mil productos más, tenéis los productos que tengan. Ya llegan al Morinche. Pero no te enfoques en esa tontería. Y la mayoría de tus problemas son tonterías. Busca soluciones. Un líder busca soluciones. No se preocupa de... Es que el Morinche no ha llegado. No hay Morinche. ¿Qué todo? Bueno, ¿qué hay, hombre? No me fastigue eso. ¿Eh? La verdad. Cuando ven personas así, no la dan nunca el público. Nunca le ha llamado la atención en el grupo. Porque no estás despreciendo el público y eso le viene el ego. Eso no es bueno. En privado. Le llamas por teléfono. Oye, ¿te parece normal esto? ¿Tú crees que si tú tienes en ese grupo 20 personas en tu red y yo me pongo a poner basura, ¿te parecería bien? Al uno no. Pues tú tampoco lo hagas. La basura siempre al basurero. Nunca a la red social y nunca a las personas en tu red. Regla número uno, vamos. Ni se te aburra. No, yo soy muy duro en eso, ¿eh? Porque es que lo odio. Y como ser un diamante, vamos, ya me lo como, vamos. Algunos días he estado pronto conmigo, ¿eh? Bien. Segunda parte. Bueno, esto es realmente una parte que la hago porque yo creo que es importante hoy en día. Yo nunca pensé que diría lo que voy a decir ahora ni haría diapositivas con esto. A mí me gusta mucho hacer fotos, guardar documentos, el crecimiento de redes, ver un poquito mi éxito, ¿no? O mi fracaso, ¿no? Entonces, en casi todas las empresas que he estado, que yo he pensado en empresas legales, alguna de ellas, que vais a ver, incluso me fui con un abogado a hablar con el director, el presidente, el vicepresidente, para no ser legal. Pues ya me habían engañado varias veces, claro, sí. La autoridad es una cosa que te la da, que es muy importante. Cuando tú hablas de algo, tienes que tener experiencia de ese algo, tienes que tener conocimiento para hablar con la autoridad. Yo he estado en redes binarias y me ha ido muy bien. He estado en binarias híbridas, también me ha ido muy bien. He estado en matrices forjadas, también me ha ido muy bien. No sé por qué. Yo creo que es por teco, teco, pero vamos, no me hagan a nadie. Como si empoco un adjetivo, yo lo hago. Tarde lo que tarde, no me importa. Y luego en un nivel de la ley, ¿no? Fijaros, esta fue en el año 2012, hace diez años. Esto es una matriz binaria, como veis, si se entienden, derecha a izquierda. El 5 de abril tenía 200 personas en una red. Voy a decirlo, lo de la empresa, no sé si hay alguien que lo conozca, porque son muy jóvenes, ya de esa edad, todavía estáis con un chupete, otros no. sin niñas. Sin niñas. ¿Alguien ha estado o conocido sin niñas? Que pegue un grito. ¿No? Mejor. Os habéis librado una vez. Tenía el 5 de abril al 6 de julio, pasé de 200 a 6.300 personas. ¿Cómo es posible? Eso no es. Un crecimiento tan explosivo es absolutamente insostenible. Porque en 5 años está toda la tierra metida, bebés y animales incluidos, y tenéis que hacer la gente en otros planetas. No es viable. No es sostenible, efectivamente. Mirad, si le doy el artículo. Del 10 de julio, que tenían 7.400 personas, al 22 de julio, en 12 días, pasó de 7.000 a 10.000. Un mes después, vino el FDI, cerró las oficinas y yo me quedé ahí con una cara de así. Me pongo delante el foco así. Y yo, ¿qué ha pasado? Yo pasaba a ver a la regal. Pues no, no era. Yo me acuerdo que gané ahí. Gané más o menos, no sé. El bono más gordo, por su cual, era menos que lo que ganó alguien ya de que se gana. Yo me dió la desilusión. Me decían, no, que se empace, que se empace. Yo sé que esto va creciendo como la espuma. Esto es una maravilla. Esto va a ir a gente en un tono al tono. Pues, error. Perdié el tiempo. Pero, aquí hay una cosa muy importante. Experiencia. Para no volver a caer lo mismo. Pero como somos tan tercos, bueno, esto es la demanda de que ya la página pasaría. cuando sale not phone, dice, no hay página, la hemos quitado. Ya no entra en la oficina, ya no me lo bonos, ya, ya lo han cerrado. El FD lo ha cerrado, ya sé. Bien. Primer error, pero fue para aprender. Hay un proverbio chino que dice, el necio no aprende ni de sus propios errores. El inteligente aprende de los errores de los demás. Y el sabio aprende de los errores de los demás y de los propios. Quiero que seáis sabios. Aprended el error que yo he cometido para que no caigáis en lo mismo. Es muy importante aprender de los errores de los demás. Esta es una empresa que me fue un binario. Esto era un producto físico. Producto como el nuestro de la nanotecnología. Estoy así con la empresa. El binario tenía 617 personas y 191. Esto lo conseguí en dos años. Y ahora la diferencia de lo de la empresa. El cimiento de los negros. Esto ya vino en la crisis económica de hace también tres años más o menos. ¿Por ahí? ¿10 o 11? Bajó la facturación un 90% de un mes o otro. La gente no tenía plata. El producto era tan caro que nadie lo volvía a comprar. ¿De qué le sirve un producto que no le compra la gente todos los meses? Esto es uno de los secretos desde que se me. El secreto del multinivel es que si una empresa tiene un producto que la gente lo compra aunque no hagan negocio pero solo busca la salud no quiere emprender que es una la gran mayoría y mucha gente que no quiere hacer negocio. No importa. Le gusta el producto. Ese volumen que gende le da sostenibilidad para que la facturación siempre se mantenga. Si se mantiene y no de baja hacia abajo poco a poco tiene una tendencia al cista lo que pasa es que se me parece mucho. Bien. Entré en esta página porque yo no sabía que podía entrar y nos me ganía 50 dólares de comisiones de los últimos 7 años. 50 dólares. En 5 años que me entré en una oficina en una oficina en una oficina periódica. No trabajéis con empresas que no crecen no trabajéis con empresas que tienen productos imposibles que comprar. Bueno. Esta es otra empresa que ya me da hasta averiguar para decir el nombre o binario. También la cerraron en España. Esta es lo que dijeron el tipo de UNETENET. ¿Alguien ha estado aquí UNETENET? No, ¿eh? Oye, ¿sois no inteligentes? De verdad. Yo era muy tonto que había en todas. Yo pensaba que era muy listo. En esta empresa me llamó el presidente personalmente y una asociación número 20 con una vez de 50 mil personas. Y me fue muy bien hasta que la cerraron. Me quedé otra vez sin fuente de ingresos. Cuando tú te acostumbras a ganar 2.000, 2.000 o 5.000 dólares y de repente entras en la página no hay paguera. Y sale la prensa estafa. ¿Qué va a pasar? Y yo os digo en la casa yo era bastante honesto a la gente que digas nunca inviertas más dinero que puedes perder. La gente no me dice ni caso la gente se vuelve loca. Y yo mucho de lo que ha querido lo invertí. Error. Perdi prácticamente todo. no hagas negocios de monedas digitales. Ahora están en la baja. Es muy peligroso. Si no tenemos ni idea si muchas veces te explican algo que no lo entiendes y no le dices que no lo entiendes porque te lo explica para que no lo entiendas y tú dices ¿cómo no me voy a decir que no lo entiendes? ¿Vas a pensar que eres un tonto? Te callas y inviertes. Es la dinámica mental. Error. No caigas en la trampa. Bueno, esta es la última. Esta es la más gorda. Esta me fui. Se llamaba Ustia. ¿Alguien conoce Ustia? Joder, soy mucho más inteligente que yo, pero creo. Yo soy el más tonto de aquí del pueblo porque vamos he caído en todas. Me fui con un abogado. ¿Contraté yo un abogado? Tuve reunión con el presidente, el vicepresidente y el director financiero. Le pegó una investigación por internet espectacular. Estaba registrada legalmente. Era una empresa legal. Vendía unas joyas de ámbar azul que no sé si alguien lo conoce es un ámbar que es estrella de República Dominicana que el gramo vale más que el oro. Mi hermana se fue a República Dominicana para ver si existían las milas a ver si era verdad y estaban las milas allí. Era una empresa real. El duño era amigo del presidente Obama. Esto, esto, pregunta de oro. Esto no se cae. 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 Lo voy a invertir. porque como es tan legal pues voy a pagar mucho más. Me cae en un siembro. Bueno, aquí estoy en un vídeo y además montaba una fiesta con toda la plata que recaudaban con el hermano del presidente Bush y tal. Unas fiestas, unos eventos espectaculares. Fijaros lo que ha pasado. Estas eran las comisiones que ganaba. Había semanas que ganaba 11.000, 8.000, etcétera, etcétera. Y la noche de la mañana es que es increíble. Aparece el FDI. ¿Sabes qué? El FDI es como en las películas. Van vestidos en negro y van con gafas. No van con pajarita pero van con gafas negras. Es cierto. No es un víctima. Teníamos un distribuidor que estaba en la oficina en Los Ángeles, en Arcadia y apareció el FDI el celular inversa que había una para la iniciación de tres meses para una investigación presuntamente por un programa fiscal bla, bla, bla. Les quitaron los teléfonos móviles los cartos a todas las personas que trabajan allí y a mi distribuidor también y les echaron fuera. A los socios se les devolvieron. ¿Qué pasa cuando bloqueas el pago de comisiones en una red de 50.000 personas con que ellos tienen un vuelo millón de personas en el mundo? La gente no vuelve que no cobran pero se me toca. Ya no se han estafado ya no se han detenido ya no se han detenido ya no puedo cobrarte ya no se han detenido ya estaban todos treinando ¿qué ha pasado a mí? a venir a los FDI a mí viene el FDI todos como a la gallina cuando viene alguien a matar a uno para comerse todos como a la gallina a ver a dónde vamos como a ver a dónde vamos como a ver efectivamente la gente empezó a demandar a denunciar y dijeron no marchas no estafas les quitaron todo tenían hoteles restaurantes constructoras tenían hoteles de empresa que tenía más de 10 años en Estados Unidos hay un americano gringo aquí ¿no? hay un niño que levanta la mano ¿eres americano? no no sé no no puedo decir lo que voy a decir vamos a ver esto es que os voy a decir es muy importante en las empresas gringas americanas que yo he trabajado con Marías la mentalidad es de una forma concreta allí sólo importa la plata tú no eres nadie no importas sin embargo una empresa asiática es totalmente diferente es la filosofía del CEO si la filosofía del CEO es una filosofía justa honesta con valores se va a reflejar en el plan de compensación y en la empresa ¿qué es lo que pasa con esta señora? el doctor rink es una buena persona y todos los que tenemos éxito aquí y queremos tener éxito tenemos que convertirnos en buenas personas pero si eres mezquino no vas a tener éxito en decusina si eres miserable no vas a tener éxito en decusina tienes que ser una buena persona y tienes que ayudar a las personas a mejorar su vida a mejorar su salud es la única manera no puedes tener pasura en el cerebro esto es muy importante bien aquí están los de decidir primero vienen los hombres del negro y luego vienen estos que son los de la segunda ola ¿no? en fin esto fue algo impresionante yo yo y ahí es cuando me asusté y yo no ya no y ahí es cuando miré de XN los 8 o 10 que metí y de repente había 200 ¡guau! esto crece solo ¡qué bueno! tanto sufrimiento estoy muy cansado de que me cierren las expresas explotan y crecimiento y no explotan como bombas autónicas y desaparecen no quiero volver a pasar por eso no os podéis imaginar lo jodido que es montar una red de 50.000 personas y vas un día a la página y pone not fine ¿eh? si el que no lo cree que me pasa ¿cómo que me confongo otra vez? no que nos pase por favor que nos pase bien aquí tengo un pequeño anónimo de diferentes empresas que todos conocéis no voy a entrar en detalles en los últimos 10 años prácticamente todas van para bajar ¿por qué? son empresas buenas son empresas vamos a decir honestas los gringos vamos vamos a descorren un tupido que no las gringas ¿no? de que ese no para de crecer pero no solamente no para de crecer de repente monta una fábrica en México luego dice no, no me monto otra en Perú que son 12 años vamos a Perú no me da un día en el mundo señales no pueden dejar de ser un gran en el mundo cuando un descampeón viene en el mundo tiene que ser en el círculo lo siento ahí está el camino ya y todos los demás os observamos aquí estamos mi hija me viene a pedir que yo encantamos así conozco a personas en la estrella y otros líderes que voy a conocer no permitáis que entre basura en vuestro cerebro ¿a qué tenéis? que cuando fui a de que se me he bueno yo soy vasco no sé si sabes los vascos tenemos otro idioma que no es una una íntima del bueno español somos muy desconfiados quizás porque en sucia intentaron exterminar nuestros buenos judíos quizás no sepáis intentaron eliminar nuestra lengua entonces claro yo todo lo analizo y fíjate con todo lo que analizo vamos me lo han pegado varias veces cuando fui a la XM yo lo primero que me saqué es la foto con los títulos que tiene la compañía una empresa real una empresa de el mar con un producto fantástico y luego una empresa enorme eso es todo eso son laboratorios es una pasada tenemos una empresa impresionante y luego la mentalidad del doctor es invertir para que la empresa sea más grande y está expandiendo sus productos ahora el Fiberri que lo voy a conocer cuando vaya a Malesia la proyección que tiene esta empresa y luego se rodea de personas aquí voy a hablar de Don Erick García que es la primera vez que le di en balas y esto todavía no lo sabe porque no se lo he dicho este tío me queda gordo que chulos ¿a qué no sabías? no te he dicho nada no te he dicho nada ya sabías y es que tío con esa voz una voz que vamos que es espectacular oye es un respecto es el tío más amable que te lo siento a medida maravilloso ¿tenéis a un líder aquí? que siempre está preocupándose con nosotros lo imposible peleándose con la hacienda peleándose con los proveedores peleándose con las aduanas ese es el que hace que todos los productos lleguen a este país estrella y otros nunca dejéis de valorar aquellas personas que facilitan lo que soluciona problemas a los demás y ahora vamos a hacer una demostración a ver hay mucha gente que dice que yo solo tomo cafecito porque me gusta bueno esto es un bueno ya veis ¿no? estamos por todos los impresionantes es una empresa gorda eso no es hay muchas empresas que ven y que hacen una nueva que no tienen empresa lo compran en China le ponen su nombre y lo traen no voy a decir nombres porque son todas las demás es fácil no hay problema bien esto ya lo sabéis no voy a entrar en ese tipo de detalles el que llega a un rango ahí se queda vamos pero cuidado con el rango es importante pero no tan importante porque un doble diamante puede haber menos que un diamante o incluso un rubí pues es un diamante doble de impacto tigua que le llamamos en España muy maquillado que ha hecho todo lo posible para llegar a un rango pero volumen mil dólares al mes sin embargo tienes un diamante que hace diez mil dólares de volumen no de PV se lo veía que los PV de S.O.V.S y se cobran muy bono claro hay que facturar un buen rango no sé aquí en Latinoamérica un triple diamante vamos capital final y un doble diamante también pero un doble diamante auténtico con un buen volumen de facturación pero muy bien pero muy bien bien importante esto es muy largo no lo voy a utilizar muchas gracias y ahora se va a poner un momento que no que nada por favor fijaros fijaros todas las mañanas yo me levanto a las ocho voy al baño así medio dormido orino yo bebo mucha agua me voy a la cocina y yo el día anterior hago esto preparo esto fijaros igual una cerrilleta por favor sí una cerrilleta de papel bueno sé que no tenéis aquí esto pero no importa tenéis otras cosas yo traigo lo que yo tomo sí eso mismo ahí es para que se vea bien no sé si tenéis alguna cámara que pueda acercarse a mí pero si no lo veis está bien no sé los que hablan va a ver unos 20 25 cuéntanos tú tiene un juez un juez a ver cuántos hay que son puestos que he convertido 26 ¿verdad? a mí cada vez no no es que cuenta espinolina ¿cómo? 16 ¿cómo 16? 16 si son 250 miligramos 4 de su grano te recomiendo mínimo 4 gramos al día para mantener la salud yo quiero empezar poco esto es lo que díais en Google no recreáis nada lo que yo os digo verificadlo en Google recomendaciones de espinolina y te salgan unos 6 gramos otros 8 gramos otros 2 gramos bien ¿cuántos hemos dicho? 26 26 a ver aquí tenemos 24 16 llegará llegará aquí no os preocupéis y si no algunos ya lo traerán de llegar a Estados Unidos ¿dónde no faltan? le comiengan dos al día pero claro dos al día vamos eso nada aquí tiene ese cante esos son ¿cuántos hay? uno, dos, tres siete córtices riñón pulmón vale 15 no hay que la mujer esté contenta porque si me la deja estáis contenta pero el riñón el riñón es muy importante es un filtro que si lo mantiene en el coche cambiamos el filtro en el carro cuando está sucio el riñón hay que limpiarlo amigos según la medicina tradicional china el riñón produce la energía que es el chi a través de los meridianos de los pasos centrales al cerebro está conectado importante yo quiero energía y también bueno ahora bien voy a hacer el 3DGL que cara de aquí es que tengo un problema son nuevos se los he comprado estrella pero no me ha querido poder arreglar me lo sabe me lo sabe dice que yo lo quiero pagar que no que nosotros logramos que no que lo pago que no venga ¿qué voy a hacer? ¿cuántos vienen en este bote? 30 ya chiqui bueno están los 30 ¿qué hay no? no estaba estaba cerrado el médico pero también vamos a meter todo esto aquí y lo voy a meter con mi dedito como me lo voy a tomar yo a ver no 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 segura hay se ha caído uno no importa que luego me lo voy a comer yo no no tus deditos en tus maritas a ver no tengo paciencia que la paciencia es muy importante que es la madre de la ciencia eis que tuvo mucha paciencia Lardo tuvo mucha paciencia Lardo tuvo mucha paciencia estrella tuvo mucha paciencia todos tuvieron paciencia bueno ya lo que se dice el jefe ¿sabéis lo que hace el jefe ¿no? oxigena el cerebro ¿sabéis que tenemos un cerebro aparte de la neurona de la nipecóndria esto es una investigación que se dice hace poco y en el corazón las mitocondrias funcionan con ATP a través del oxígeno si hay más susceptibles son lo que han visto va a ser más inteligente yo quiero ser más inteligente ¿qué quiere ser más inteligente? ¡no! ¿hola? pues gele a punta pala vamos es como de cuatro ¿cuatro de qué? cuatro no lo tomo ¿vale? uñas uñas es que no te muertes ahí vamos a quitar el secante y lo vamos a echar aquí para que sea marzo sin que se caiga ¿está bien? ¿está bien? ¿administra todo? ¿qué? juez importante ahora me voy a tomar como estoy acostumbrado a crear que esta mentira y no es y no me va a pasar nada cuidado si una persona está enferma está tomando muchos medicamentos está muy toxificado esto no lo puede hacer porque le va a hacer un efecto de desintoxicación muy brutal muy rápido y va a tener una crisis de desintoxicación y no es bueno porque se asusta no podemos asustar a la gente ¿eh? poquito a poquito con amor llevo mucho tiempo tomando ganoderma y cuando veáis en internet no es que ganoderma en cantidades altas es tóxico mentira no es que la espiolina es tóxica a partir de cientos grados mentira el problema es que hay muchas espiolinas que están procesadas de una forma industrial secadas en calor no son tan naturales y no tienen las coenzimas que tiene la nuestra que está secada con un soplido en frío que es un sistema que tiene de que ser es pura limpia y es no hace daño nunca a nadie y cuando lo duerma es lo mismo os voy a contar una cosa estáis esperando a ver como lo tomo ¿verdad? una cosa importante el ganoderma los hongos absorben del suelo los metales pesados quizá no lo sepáis que yo lo investigué los metales pesados destrozan el cerebro como el mercurio y el plomo y demás hay empresas observad esto que sacan vídeos de sus ganodermas plantados en el suelo eso no es bueno porque la lluvia puede tener metales pesados y solo tiene metales pesados por eso el ganoderma se hace en bolsas con serrín de arroz y no tiene ningún tipo de contaminación de hecho en Alemania se publicaron unos documentos de análisis de metales pesados y no tenían ninguno muchas de estas empresas tienen metales pesados ahí va un aplauso también y se ha dado con esto que os quiero decir mirad el ganador en la escuridina vas a vivir más años con más salud vas a hacer ganar dinero y ayudar a las personas a la misma ni más si es simple pero esto son tonterías y va a ser las otras recetas muchísimas gracias ¡Waau! Este campeón tremendo información y vamos a ganarle otro fuerte y carguroso bata de aplaudos para los tres mineros de España Teodoro y los dos de campeones Y con esto, con esto te quiero decir que el producto no mata. Toma, consume. Sin miedo, campeones. Sin miedo. Con tu acuerdo que sí. Cada es para la atención y trátenme otra información, campeones y campeones. ¿Estuvieron atentos? ¡Wow! Mira, ahora también tenemos otra tremenda información. ¿Ok? Y mira, como ya les decía, nos sentimos bendecidos por tener la interés de la TXN aquí presente.